El fútbol, el mejor espectáculo del mundo y hoy lo estamos viviendo en esta cancha de Confandi, al lado de ese gran entrenador que es Giovanni Hernández. Giovanni, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Empecemos no de su palmarés, sino un poco sobre ser jugador, lo que implica, todo lo que vemos en el fútbol a veces y que nos muestra la misma televisión, es lo que vive un jugador. Yo creo que es totalmente diferente, ¿no? El ser jugador, yo siempre lo he expresado, el ser jugador es, cuando el equipo no anda, el jugador se salva solo. El hoy de los técnicos se valoran por sus resultados y si pierdes, piden tu cabeza, dice el volante vallecaucano. En este caso, cuando ya tú eres entrenador, tú dependes de estos jugadores. Si estos jugadores andan bien, uno es buen técnico, si estos jugadores andan mal, no se ve realmente la imagen del entrenador. Para Giovanni Hernández, el jugador profesional y entrenador, el fútbol no ha cambiado. Son los mismos actores, solo se han modificado sus estrategias. Y hoy como el entrenador no se ha perdido esa pasión. Seguimos con mucho amor, con muchas ganas de aprender, cada día siempre dando lo mejor para con este trabajo. El ir y venir de los técnicos hoy en día es capacitarse, leer, prepararse para en un futuro ser un buen técnico que represente muy bien a su país. Aunque jamás cuente sus secretos de sus victorias, pero formula admirables explicaciones y comentarios de su derrota. En las cuales yo estoy feliz, en una donde creo que tuve un éxito importante, más allá de desaciertos que se cometieron. Y hoy quiero tener éxito y representar bien a mi país, representar bien a Giovanni Hernández con lo que es el entrenador de fútbol. Como futbolista, usted tuvo grandes estrategas que le aprendió muchas cosas, muchas técnicas y sobre todo en el término familiar ser padre. ¿Ahora usted eso lo aplica con sus jugadores? Eso yo creo que es el libro más importante para mí, haber tenido tanto entrenador de fútbol como cuando jugaba. Hoy tener tantos amigos, entrenadores que me dirigieron a mí, pues imagínate cómo no me voy a sentir feliz, más allá obviamente donde he tenido la posibilidad de estudiar, de prepararme. En la parte psicológica hay una cosa que es muy importante que es la fortaleza mental. Usted lo vivió en sus derrotas, en sus momentos tristes, luego se levantó como el ave fénix. Ahora también, ahora como entrenador, ¿esas experiencias usted las lleva a estos momentos y las aplica con sus jugadores? Siempre manifiesto, aprendí, lo leí y hoy lo agarro para beneficio de todos. En la vida del fútbol hay cuatro componentes que siempre serán el talento del jugador, el prepararse bien físicamente, el que le ayuden a uno dentro del terreno tácticamente y la que tú acabas de preguntarme, que mentalmente tienen que estar muy fuertes y mentalmente tienen que autoayudarse para cualquier situación, no solamente para la emoción positiva, sino para vivir el momento donde hay dificultades y esa se llama la parte psicológica. Esa los entrenadores la manejamos, se la ayudamos a dar a expresársela al jugador dentro del terreno de juego y fuera de él y obviamente hay otras personas que se especializan en esa parte para que esa parte mental sea fuerte y obviamente no sufran lo que de pronto sufrimos nosotros o sufren muchos en los cuales nos desconocen esta parte. Bueno Giovanni, muchas gracias. Bueno, hasta luego, chao, chao. Es un informe de Jaime Torres para la Escuela Nacional del Deporte.